¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes con la agenda legislativa. A propósito, esta semana, el 20 de marzo, se iniciaron las sesiones ordinarias del Senado de la República. En esta última etapa de la legislatura se analizaron muchos, pero muchos, de los temas que interesan a los colombianos. ¿Cuáles fueron estos proyectos de ley que comenzaron a cursar desde ya y que estarán vigentes hasta el 20 de junio? Les damos la bienvenida a ustedes, gracias a quienes nos siguen por el Canal Congreso y a través de las redes sociales. Aquí está lo más importante que ocurrió esta semana en el Senado de la República y en esta primera sesión plenaria que se cumplió aquí. Bienvenidos. Tres proyectos fueron negados por el Senado de la República en este último periodo de esta legislatura. Ahora será decisión de las altas cortes la aprobación definitiva de dichos proyectos. Los senadores aprobaron por mayoría la decisión de negar las objeciones en los proyectos de la modificación de las semanas de cotización de las mujeres, la prevención a la infertilidad y los derechos laborales de las madres comunitarias, como lo confirmó el senador Efraín Cepeda. Tuvimos un quórum muy importante en la plenaria del Senado de la República, votaciones muy altas, proyectos que venían con objeción de presidencia, fueron negadas esas objeciones y yo para que no sabía de qué íbamos a hablar, pero aquí tengo los proyectos. Para recordarlos bien, comenzamos por el proyecto por medio del cual se modifica el número de semanas a cotizar para acceder a la pensión de la mujer. Hubo algunas voces que hablaban de impacto fiscal, pero sin duda es un tema absolutamente de justicia. Si son menos años para pensionarse debe ser menor número de semanas y eso se aprobó casi por unanimidad. La política pública de prevención de la infertilidad también, hubo una aprobación casi unánime. El tema del bienestar familiar, de la niñez y de la adolescencia recibió también una votación muy importante. Informes de conciliación, pues allí se pidió un aplazamiento para revisar un poco los temas y finalmente entramos a la modificación de la ley estatutaria 1581, un tema que tiene que ver con el Ministerio de las TIC. Una amplia discusión y se decidió nombrar una comisión accidental, pero el Senado en el día de ayer cumplió en asistencia y en votación. Ahí están los registros y los avances innegables. Las próximas dos semanas vamos a trabajar los martes, vamos a hacer debates y miércoles y jueves proyectos de ley para evacuar la agenda legislativa. Además, vienen proyectos importantes como la eliminación de los tres ceros para combatir las caletas. Veo que el presidente de Asobancaria o el director se opone, pero si eso es un método infalible para combatir caletas, aquí lo vamos a acompañar en el Senado de la República, como tenemos temas de implementación del proyecto de paz, como tenemos temas importantes de derechos de autor para ingresar a la OCDE y lo vamos a agendar también en los primeros puntos del orden del día. Es una agenda movida, pero el Senado demostró ayer con su asistencia y votación que le va a cumplir al país en este último periodo legislativo. Uno de los proyectos más esperados fue el de la modificación de las semanas de cotización de las mujeres para acceder a la pensión reduciendo 150 semanas, beneficio que tendrán las mujeres con dos salarios mínimos. Hoy es un día muy especial. Yo creo que este es un mes muy especial, no solamente porque celebramos el Día de la Mujer, pero hoy el Congreso de la República, el Senado de la República se mantiene en su posición que el número de semanas a cotizar por parte de las mujeres debe reducirse para que las mujeres que coticen, que tengan derecho a una pensión que no supere los dos salarios mínimos, puedan acceder a esa pensión con 1.150 semanas. Yo creo que es un gran día para las mujeres, las mujeres trabajadoras, las mujeres que tanto le aportan al país, porque esta iniciativa lo que busca reducir es precisamente esa brecha existente hoy en día que limita a la mujer, que discrimina a la mujer colombiana. Por otra parte, el senador Iván Duque renunció a la entidad a partir del 10 de abril para dedicarse de lleno a la campaña presidencial. Quiero presentarle a usted, señor presidente, y a este cuerpo mi renuncia al Senado de la República para que se haga efectivo el día 10 de abril. Yo hoy me despedí del Senado y hice una invitación a todos los colombianos a que pensemos en unirnos en torno a los propósitos comunes. Le he hablado con claridad al Congreso que yo deseo que hacia el futuro de este Congreso no vuelva jamás a hablar de mermelada, que los proyectos se discutan con transparencia, que luchemos contra la corrupción, que le demos al país una derrota a la impunidad y seguiré trabajando intensamente de aquí al 27 de mayo y buscaré todos los días el mayor respaldo posible a la ciudadanía para intentar ganar el 27 de mayo. El Congreso tiene entre sus prioridades la implementación de los acuerdos de paz que están pendientes, las iniciativas de carácter jurídico, económico y social y la eliminación de los tres ceros del peso colombiano. La Comisión de Ordenamiento Territorial avanza en el estudio de lo que será la creación de la región metropolitana de la Sabana de Bogotá. En esa reunión estuvo Janet Espitia, nos cuenta los detalles. Un esquema de gobierno conformado por Bogotá y 11 municipios aledaños es lo que plantea la Fundación ProBogotá con el fin de hacer posible la gestión de un desarrollo sostenible del territorio que asegure su competitividad a mediano y largo plazo. Esto es lo que en otras regiones se conoce como el área metropolitana. Le corresponde a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado y de la Cámara analizar esta propuesta. Me parece que sería útil convocar a una sesión de estas comisiones para analizar la propuesta que hace ProBogotá y buscar la manera de adquirir unos compromisos y definir unos pasos, un cronograma que permita avanzar en esa dirección. Yo creo que el Congreso de la República en su función de control político debe asumir la responsabilidad de hacer un debate sobre este tema. Según el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la ciudad se encuentra en un gigantesco atraso respecto a vías, colegios y falta de recursos para combatir todas estas problemáticas sociales. Sin embargo, asegura, la gente de Estrato Alto se traslada a la metrópoli para beneficiarse de ella, pero sus viviendas quedan en los municipios aledaños, por lo tanto pagan allá sus impuestos, lo que es perjudicial por dejar de percibir estos recursos que redundarían en beneficio de los menos favorecidos de la capital. Nos queda un problema gravísimo que es una bomba nuclear, que es la concentración creciente de personas, de ingresos altos en unos municipios donde realmente incluso tienen impuestos mucho más bajos que en Bogotá, impuestos periodales mucho más bajos que en Bogotá por viviendas del mismo valor, porque ¿para qué cobran impuestos altos si no tienen ninguna necesidad de subsidiar sectores pobres? La idea acá es buscar un mejor desarrollo, más armónico, mejor desarrollo económico, desarrollo social, porque al final del día lo que queremos es que la gente pueda vivir mejor, pueda tener un mejor nivel de vida y eso es lo que permite justamente un mejor modelo de gobernanza. Por otro lado, el mandatario distrital propone que se haga una reforma a la Constitución Política de Colombia para que la propuesta de Bogotá como región metropolitana sea una realidad. Habría que cambiar la Constitución, porque la Constitución le da demasiada autonomía a los municipios en el uso del suelo. No hay un tema más importante para Colombia, pero ese es un tema que tiene que ser manejado desde arriba, desde el gobierno nacional con un presidente que tenga mucha claridad y con un Congreso que se le meta. Esto no se va a hacer a las buenas, esto no se va a hacer por votación voluntaria de los municipios. Los municipios que por ahora se mencionan para conformar esta gran ciudad son Soacha, Funza, Mosquera, Madrid, Cota, Chía, Cajicá, Tocancipaga, Chancipá, Sopó y La Calera, al considerarlos como el perímetro crítico óptimo para iniciar una figura de gobierno metropolitano. En anteriores programas les hemos mostrado a ustedes la importancia que tiene la mujer en el Capitolio Nacional. Esta vez, y teniendo en cuenta que durante la semana anterior se celebró el Día del Hombre, se le va a hacer un homenaje a los hombres que nos brindan la seguridad en este Capitolio. María Camila Fernández nos cuenta. Diariamente son estos hombres los que se encargan de proteger día y noche a los congresistas y funcionarios del Senado de la República. Pero esta labor se extiende más allá del Capitolio Nacional, llegando a las calles de nuestro país. En el Senado de la República se valora y se trabaja por mejorar la labor de estos hombres. Es muy fácil acudir a la ayuda y a los servicios de la Policía Nacional, pero se requiere de mucho esfuerzo y dedicación para que esta entidad pueda ofrecernos un servicio óptimo. Es por esto que en el Senado de la República se realizó un taller del Sistema Táctico Operativo Policial a cargo de la Fundación Colombian Top Team. Pero si voy a ejercer el control. Colombian Top Team, que es una fundación que se dedica a la seguridad humana, seguridad ciudadana y riesgo público. El Sistema Táctico Operativo Policial tiene un objetivo que es el de fortalecer y ayudar a la profesionalización de la Policía Nacional. En la INAE, en la Dirección Nacional de Escuelas, ya se viene desarrollando el Sistema Básico Policial y nosotros lo que hacemos como fundación es ayudar a contribuir en el tema de capacitación, formación de otros niveles, como es el intermedio y el avanzado del Sistema Táctico Operativo Policial. Son muchos los desafíos y dificultades que se presentan a la hora de realizar procedimientos policiales. En los últimos años, el índice de policías víctimas en medio de procedimientos ha incrementado. Es por esto que realizar entrenamientos como este es de suma importancia para la seguridad y la integridad física de los agentes de la Policía Nacional, como también la de los ciudadanos colombianos. La idea es generar habilidades, destrezas y competencias en la mujer y en el hombre policía para que sus procedimientos, primero, estén enfocados en legalidad, respetando la normatividad, pero que estén también con un enfoque técnico, con un enfoque profesional, que evite un exceso en la fuerza, que permita la neutralización de una agresión sin necesidad de hacer excesos, que permita que el policial no salga agredido. Entonces, lo que buscamos es realmente fortalecer algunas competencias que tienen, adquirir otras, dar habilidades y destrezas que deben generarse con una cotidianidad, con un ejercicio, con una memoria muscular para que sus procedimientos en calle sean idóneos, sean apegados a la normatividad y no generen ningún tipo de conflicto, sino que estén enfocados a la seguridad y la convivencia ciudadana, que es la función primordial de la institución. De esta manera, se espera que día a día los procedimientos a cargo de la Policía Nacional mejoren con la implementación de tácticas operacionales, así como lo promueve la Fundación Colombian Top Team. Es hora de ver unos importantes mensajes institucionales. Ya regresamos a Voces del Senado. Después de la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras, fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior, en este momento, hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo Tierras, el Gobierno Nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Con la restitución de tierras, el Gobierno Nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene una hectárea y está con 8 mil plantulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando. No solo mi persona, es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino nos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Dos importantes proyectos radicó el Gobierno Nacional a consideración del Congreso a través del Ministerio de Justicia. El primero busca darle un tratamiento diferencial a pequeños cultivadores y el segundo se encarga de analizar el endurecimiento de penas para las bandas criminales. Nos cuenta Janet Espitia. Dos proyectos relacionados con la firma de los acuerdos de paz y uno que busca depurar normas obsoletas fueron radicados por el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en la Secretaría de Senado. El de tratamiento penal diferenciado a pequeños cultivadores, que es un compromiso precisamente del Acuerdo de La Habana. Y el segundo proyecto contiene todo un articulado respecto a lo que son las bandas y los grupos criminales. El primero busca vincular la legalidad a cultivadores que por razones de marginalidad y pobreza se vieron forzados a dedicarse a los cultivos ilícitos. Mientras que el de las BACRIM contempla rebajas de hasta el 50% en las penas para quienes se acojan a la ley. Consiste en un proyecto de sujeción de esas bandas al poder del Estado y con fundamento en ello se dan y se hace un trámite específico porque sería un sometimiento colectivo. Y en ese orden de un sometimiento colectivo se requiere también un tratamiento específico y colectivo que no se encuentra en la normativa ordinaria del Código Penal. Los dos proyectos fueron radicados con mensaje de urgencia debido a que se debe cumplir con lo pactado en el Acto Legislativo 1 de 2017, Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El aclimatamiento de la paz es muy importante y no olvidemos que el sometimiento de las bandas criminales es uno de los pactos o de los compromisos que fueron detallados en el acuerdo para efectos de contribuir a un clima de paz. O sea, es un cumplimiento del acuerdo también. Y el de pequeños cultivadores deviene también de esa misma naturaleza. Por otro lado, el ministro de Justicia también radicó en la Secretaría del Senado el proyecto de ley que busca depurar más de 11.000 normas consideradas obsoletas. Estamos haciendo una depuración normativa desde 1.866 a 2.014. Van a ser expulsadas o se van a depurar en total 11.819 normas que son en unos eventos por razones de obsolescencia, por cambio de régimen constitucional, por derogatoria orgánica, por agotamiento del objeto o cesación de los efectos jurídicos, por vigencia definida o exante y por normas no adoptadas como legislación permanente. El objeto de este proyecto es brindar seguridad jurídica y evitar situaciones incongruentes o confusas en la normatividad colombiana. Por ejemplo, algunas normas prohíben que en los medios de comunicación manifestaran un lenguaje retórico o que se calificara a las personas con palabras como vagos, rateros o prostitutas. Los dejo ahora con estos mensajes institucionales. Ya regresamos. Voces del Senado. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto de que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente. Ellas también tienen el derecho. Al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo, hay paz. ¿Por qué? Porque el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. Alrededor del mundo existen más de 230 mil organizaciones solidarias entre cooperativas, mutuales y fondos de empleados que agrupan a cerca de mil millones de personas que se benefician de un modelo económico incluyente, democrático y justo. Se estima que el sector solidario en Colombia cuenta con más de 25 mil organizaciones entre entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones auxiliares del cooperativismo. Tú también puedes pertenecer a la economía solidaria. Por esta época Bogotá se convierte en un importante atractivo de turismo religioso, pero además en el resto de regiones los senadores también celebran la Semana Santa. ¿Cómo lo hacen? Les cuenta Marianela Jiménez. Alrededor de las instalaciones del Congreso de la República se encuentran ubicados algunos de los monumentos religiosos más representativos del centro de la capital, como la Catedral Primada, la Iglesia San Francisco, Iglesia La Tercera, Iglesia de la Candelaria y el Cerro de Monserrate. Como es tradición, cientos de feligreses capitalinos se dan cita durante la Semana Mayor para visitar todos los templos religiosos que se encuentran en el centro de Bogotá, para así conmemorar esta fecha. Asimismo, los senadores también tienen tradiciones para celebrar la Semana Mayor. Todos coinciden en que la mejor manera para vivir esta tradición es en familia, reconciliación con ellos mismos y agradecer a Dios. Encontrarme toda la semana con Cristo. Hago el Bria Cruzi. Voy al norte del Tolima, voy al centro, este año voy a estar en Boyacá. Paso siempre con la familia. Yo la celebro en mi familia, con calma. Para mí la Semana Santa es una semana de reflexión, es una semana de oración, es una semana de compartir en familia, es una semana de estar al calor de muchos seres cercanos, haciendo la reflexión de aquel hombre que hace dos mil años entregó su vida por nosotros los pecadores. Pues la mejor manera de celebrar la Semana Santa es en familia, es buscar que esos días no solamente sean días de vacaciones, sino días de reflexión, días de introspección, de recojo espiritual. Cada región del país vive la Semana Santa dependiendo sus tradiciones. Algunos de los congresistas nos cuentan cómo celebran esta semana en sus departamentos. Bueno, ¿cómo la celebramos en el llano? Pues antes, el Domingo de Ramos era un día muy especial, porque la gente cortaba los ramos de las matas de palma y precisamente cortaba la última hoja, la que van haciendo, para darle mayor altura a la palma, pero afortunadamente esas prácticas ya han cambiado, aunque todavía en un 60% se sigue practicando ellas. En Montpós, no solamente hay ese gran patrimonio arquitectónico y humano, sino que además hay una gran devoción católica. Y yo creo que vale la pena conocer cómo se vive la Semana Santa en Montpós, porque realmente es como se debe vivir la Semana Santa en una localidad que tenga ese fervor católico como lo tiene Montpós. La Semana Santa es una tradición que todos los feligreses colombianos vivimos con gratitud, resaltando así nuestras tradiciones y creencias religiosas. Reconciliación, tolerancia y respeto es el lema del Festival Iberoamericano de Teatro, este legado cultural que nos dejó hace 30 años Fanny Miquel. Se realiza por estos días en Bogotá. Nos cuenta Francisco Ramírez, ¿cómo va? Desde el 16 de marzo hasta el 1 de abril tiene lugar en Bogotá la decimosexta versión del Festival Iberoamericano de Teatro, que en esta ocasión tiene como invitado de honor Argentina, país elegido por su alto nivel artístico y dramatúrgico. Este año el festival tiene muchas cosas nuevas e interesantes. Una, por ejemplo, Argentina invitado especial. Para nadie es un secreto que el teatro argentino en todas sus formas, desde el teatro comercial al teatro independiente, al teatro de fuera de Buenos Aires, tiene una calidad altísima y trajimos nueve obras que reflejan exactamente esas tres vertientes que tiene el teatro argentino. Desde ese teatro que es para pocos, para pocos, poco público, que te está hablando ahí enfrente, pero que además toca temas sensibles y fundamentales en este momento, el tema de la mujer y el tema de la diversidad sexual. Como lo describen sus organizadores, ha vuelto la magia del arte. La sincronización de la danza, la emoción de la teatralidad, las sonrisas del clown y el ritmo de la música. Australia, un cabaret bellísimo, porque es un cabaret tipo alemán, como los cabaret que durante la guerra los alemanes desarrollaron. Tiene una banda de jazz con un grupo de muchachos de circo de la mejor calidad de Australia. En el Teatro Jorgelías del Gaitán tenemos Perté, que no es un circo, es una joyita, es una joya. Es una joya que es un espectáculo teatral con elementos de circo, pero que tiene unas imágenes visuales absolutamente fuera de serie. Para niños y jóvenes, que nunca habíamos traído tanto, para niños internacionales. Tenemos un pinocho con mucha tecnología y tenemos además, y donde Gepetto es un rapero. Tenemos además una obra que se llama Underbubble Water Show, con pompas de jabón en el Teatro Jorgelías del Gaitán. El festival inició con un ritual de encuentro con las fuerzas expresivas y los elementos, en el Parque de los Periodistas, en pleno centro de Bogotá. Allí las rutinas artísticas de las agrupaciones colombianas demostraron con un gran despliegue de talento y teatralidad, por qué Colombia es la cuna de este importante evento. Dejemos todos, todos los días. Después, Bogotá disfrutó del esperado desfile denominado El Río de la Memoria, que con su esplendor inundó de alegría y color el eje ambiental y la tradicional carrera séptica. En el recorrido se hizo un homenaje a 15 artistas fallecidos que son íconos del Teatro Nacional, y especialmente a la creadora del festival, la recordada Fanny Mickey. Los observadores que se agolparon a millares al lado y lado del recorrido disfrutaron del pomposo desfile, en el que se hicieron presentes el folclor, la fantasía y gran diversidad de seres míticos que hicieron apología a la vida y a la muerte como elementos esenciales del arte. La inauguración culminó en la Plaza de Bolívar, en donde una multitudinaria ovación fue el premio más que merecido para las comparsas participantes. Los invito a todos, las familias colombianas y las bogotanas no pueden perder esta oportunidad. El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá cumple 30 años y es uno de los más importantes del mundo. Ustedes que están aquí tienen que asistir, los tienen que acompañar y los tienen que rodear. No solamente teatro de sala, sino también teatro de calle. 18 obras nacionales, más de 20 obras internacionales traídas desde 15 países diferentes y conjunción de culturas y expresiones, todo un despliegue de arte callejero revoluciona una vez más a Bogotá, ratificando que en Colombia está la capital iberoamericana del teatro. ¡A la parte link está! Gracias por ver el video.